soy yo o hay una actualización en kiti como está gente de youtube es la tijel y estamos en un nuevo vídeo y el día de hoy vamos a ver los nuevos skins y aviso que miré hasta acá pero miren esto pero hoy es que está muy buena que al fin es lo que quería hasta 205 es miren 206 es un guardián 207 miren pico lástima que no tengo robo era broma tengo robo y me alcanza para comprarme el skin por suerte y no sé para qué está el gatito pero chicos al fin tenemos una de las skins de fría en el foco y en kiri acaso va a haber un este minijuego estoy yo estoy 100% seguro de que tal vez sí porque cuando sale por ejemplo con una skin de bobo esponja no por ejemplo ponen una skin de hora de aventura va a haber un capítulo de hora de aventura y seguramente puede que hay que hacer un capítulo ven viva me lo voy a comprar me lo voy a comprar me lo voy a comprar lo voy a me lo compro no sé que bueno que está son nuevas skins lo que hay lo nuevo What the heck, tenemos la king de 비�ax! Woo-hoo-hoo-hoo-hoo! Este motte me lo compro después No, no te la puedo creer, al fin de una king decidme f***ing... A ver, acabo de olvidarme que estoy en mi servidor. Bueno, voy a hacer un corte para probar la esquina. Bueno, ya estamos de vuelta. Voy a esperar que esto se me encargue porque no se me está cargando. Pero solamente son nuevas esquinas. Pero está muy buena la esquina, así que le voy a dar un 10 del 10 de la esquina. Bueno, como van a ver no me va a salir porque es que me duró una eternidad de encargármelo. Así que me va a tardar un rato. Bueno, voy a matarme. Voy a matarme para que me den la esquina. Y ahora, ¿cierto? Y esta una se cargó, chicos. Vamos así, voy a hacer un corte hasta que se me cargue esto. Bien, estamos de vuelta. Voy a decir lo nuevo por si se me interrumpió. Por si no lo dije de todo. Bueno, ya estamos de vuelta, así que acá estamos. ¡Mire qué chula! Le voy a ayudar. ¡Nah! La gorra está perfecta. El pelo. What the heck. Yo te ayudo, bro. Yo te ayudo. Yo te ayudo, bro. Yo te ayudo a escapar. Venga. Venga. Me encanta de kids. Miren. Tiene que bebo algo. Para, me voy a poner para acá. Bueno. Así está bien. Bueno, voy a sacarme una captura. O mejor me saco una captura bailando. Ahí. Ahí está. Es para la miniatura. Como está la miniatura. Así que por... Bueno, te voy a salvar, pero te voy a salvar rápido. Dale. Venga. ¡Holta! ¡Hola! 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 ¡Chigo! Díganme. ¿Les encanta la nueva tinta que compré? Cuando siga aquí, sí. Bye. Vamos a probarlo. Bueno, vamos a ver a... Escúchense. Podría poner Boyfriend. Bueno, pues. Bueno, miren. Boyfriend salvando al Girlfriend. Imagínense. Imagínense una actualización de Feria de Night Funkin. O sea, ese es el papá. Este, como dije, es Boyfriend. Y este es Girlfriend. Imagínense. ¡Guau! ¿Cuánto dinero me dieron? Bueno. Vamos. Bueno. Bueno. Ah, tiene la esquina de Mabel. Yo tengo la skin de Boyfriend. Men. Digo. Escríbanme en los comentarios. O like. Si les... Si les gusta. O les encanta. Frida Night Funkin. A mí sí me gusta. Así que. Y hablando de Feria de Night Funkin. Un día vamos a... Voy a... Digo, vámonos. Voy a mandar un video de jugando a... Feria de Night Funkin. Que no es de Roblox. Pero también un video de Roblox. Bueno. No me tocó ser Kitty. No importa. Pero... Pero vamos a... Vamos a ver por última vez. La gran y hermosa King de Boyfriend. Este es uno de... Este... Tal vez... No sé. Creo. Que es que tengo... Muchos me encantan. Hay uno de estos capítulos que me encantan. Pero... Este... Es uno de mis favoritos. De mis capítulos favoritos. Me encanta... Gravity Falls. Que yo escuché una canción remix hoy a la mañana. Fua. Que tarde. Uy no 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 me vi lo muerto. Esto me ha parecido justo. Ay. Que susto. Como dice Ghost Freddy que yo lo veo. Que es un youtuber el que reacciona. Hola. Que susto. Bien. Como se vea. Confiso. Vamos a ver. Antes de despedirme. Voy a hacer un par de baile. Pero primero vamos a atacar a Kitty. ¿Sabes? Porque Kitty. Miren. No me va a dejar en paz. Kitty. ¿Me podés dejar un rato en paz? ¿Puedes? Bueno. Aquí está. Tiene el crowbar. Bueno. Mientras lo distrae. Bueno. A ver. Voy friend pidiendo queso. Tocando saxophone. Yendo. Y bailando. Ay. Corre. 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 Así que bueno. Es todo por hoy. Espero que les haya gustado este video. Like y suscríense. Y nos vemos en un nuevo video. Chao. 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 Chao.